Por la unión de todos los pueblos Fuerza de la paz Creca siempre, siempre más Lleguen la paz y se acabe en la frontera Todos somos uno Fuerza del amor Creca siempre en el corazón Creca el amor en toda la familia Todos somos uno Fuerza 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 de la hermandad Creca siempre en la humanidad Creca la hermandad entre todas las personas Todos somos uno Fuerza de la luz Amor Amor, 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 amor Fuerza nos hace uno Seguimos siendo uno Amor, 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 amor Amor, 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 amor... Amor... A la luz ¡Gracias!